¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy EA Sports acaba de lanzar otro SBC de un jugador que no ganó las primeras votaciones de esta promoción de footies con este Samuel Umtiti. Un jugador que yo no esperaba que tuviera stats tan buenos porque son muy comparables a los stats de Umbaran. No estamos hablando del rendimiento, es lo que vamos a ver en este video, pero no hay duda de que los stats de este Umtiti son sumamente atractivos. ¿Qué nos ofrece este jugador? Tenemos un 82 de estatura para este Umtiti, Work Rates medio medio que hay que poner a prueba con este jugador, 3 estrellas de pierna débil, 2 estrellas de filigranas para este Umtiti. Y estadísticamente lo que dije, muy, muy interesante el perfil que tiene este Umtiti, muy similar al de Umbaran, hay que ver si llega a rendir similar, no creo que sea mejor, pero hay que probarlo con 91 de ritmo, 90 de aceleración y 92 de velocidad de sprint, 99 de potencia, tiro raro ver en Umtiti, 94 de pase corto, 88 de pase largo y 70 de visión, una salida de balón decente para este Umtiti sin ser la mejor a estas alturas del juego. Y en cuanto al regate, tenemos 80 de agilidad, 83 de balance, 95 de reacciones que se agradecen bastante en un jugador o defensa top y 97 de compostura que se puede decir lo mismo. 91 de control de balón, decente para este Umtiti y en lo defensivo y en lo físico, el jugador es prácticamente perfecto. 98 de intercepciones con 97 de percepción defensiva y 98 de entradas, 99 de perdón, de salto y de fuerza, bastante, bastante bueno para este Umtiti, 97 de agresividad y un resultado de stamina que sin ser el mejor, es muy similar al de stamina que tiene Umtiti que es de 84. No estoy tan preocupado en ese apartado con este Umtiti. Por último, en cuanto a los rasgos, no hay ninguna sorpresa, tenemos propenso a lesiones. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Samuel Umtiti Futis de 96 llega a rendir de acuerdo a sus stats que son brutales y puede llegar a ser una buena alternativa para alguien como Rafa Varane o Eder Militao. Y bueno gente, ¿qué opino de este Samuel Umtiti Futis de 96? 7 minutos de clips, prácticamente 40 clips con este Samuel Umtiti. Tengo cosas muy buenas que decir de este jugador, pero antes quisiera tocar algunos temas con este jugador. Número 1, si me lo dicen en Twitter gente, síganme en Twitter, ahí las están en la descripción del video. Pero cuando puse que salió Umtiti, muchas críticas de la comunidad. No entiendo por qué, que los stats malos, que la stamina mala, que malardo, que no mejor que Militao, que Varane. La gente sin probar al jugador diciendo eso. Gente, hay veces que uno juzga a un SBC antes de probarlo y está bien. Por ejemplo, Coman, que el precio es muy caro. Pero yo no entiendo por qué juzgar a este Umtiti cuando cuesta la mitad de lo que cuesta Militao, cuando cuesta casi una tercera parte de lo que cuesta Varane, y cuando estadísticamente es muy similar a Varane e incluso superior en muchas cosas. No estoy diciendo que sea mejor que Varane, porque ustedes saben que yo tengo a Varane en un pedestal muy grande. Siendo barcelonista, porque también mucha gente a veces saca de contexto que es que las al Barça, siempre a los jugadores del Barcelona le ponen calificaciones perfectas. Gente, yo en todo caso debería odiar a Umtiti siendo del Barcelona. Y no es que le dé el beneficio a este Umtiti por ser el Barça. Repito, Varane es mi defensa central favorita del juego y es el Madrid. Siempre lo he bancado a Varane y es del Real Madrid. Ahora, hablando de este Umtiti, no sé si recuerden la review de Smoling. Es un jugador que tenía stats muy, muy buenos, pero que no era tan bueno in-game. Y por ejemplo, cuando yo probé a Smoling, yo senté a Capita y paré a Smoling junto a Sergio Ramos. Y la verdad es que extrañaba demasiado a Capita. Ya sabes que ya me urge dejar de probar a Smoling para regresar a un defensa con el que me sienta más cómodo. En el caso de este Umtiti, al que senté fue a Ramos. Y les voy a decir algo, no lo extrañé. En ningún momento extrañé a Sergio Ramos. No estoy diciendo que sea mejor Umtiti que Ramos antes de que empiecen. Pero a lo que voy es que es un defensa que sí es top en el juego. Sí es muy, muy bueno. Es bastante sólido y bastante confiable. Es muy bueno este Umtiti. Y yo tenía ciertas preocupaciones con este Umtiti antes de probarlo. Especialmente el hecho de que no habíamos probado ninguna carta a Umtiti este año. Y pues bueno, ya tenía el antecedente de Smoling. Que era un jugador que estadísticamente estaba casi perfecto y no era tan bueno. Sí tenía ciertas dudas. Y la verdad es que en ningún momento me quedó mal. Lo probé cinco partidos. División 1. Cuatro de los cinco rivales tenían más de 2.000 skill points. Uno tenía 2.200 y pico, 2.250 si no me equivoco. Los demás estaban entre 2.150 o 2.200. O sea, rivales bien. No eran partidos fáciles. Eran partidos pues traijardones. Y este Umtiti respondió muy bien en todas las situaciones. Lo puse junto a Militao. Y creo que tengo una muy buena referencia en el tema de las comparaciones entre Umtiti y Militao. Cosas que tiene Umtiti muy buenas. El ritmo perfecto. El ritmo es muy muy bueno. Bueno, no perfecto. Pero el ritmo es bastante bueno. Incluso en agosto el segundo partido lo puse contra un Nazario Moments. Contra un Cristiano 99. Y les aguantó las risas a los dos. Perfectamente. Triangulazos. Por ahí van a ver varios clips de triangulazos contra un Nazario Moments. Les aguantó las risas. Este Umtitu muy muy bien. En ningún momento sentí que el jugador fuera lento. Como por ejemplo con Smoling. Comparaciones con Militao en el tema del ritmo. Me parece un poquitito más rápido Militao que este Umtiti. Por ejemplo, Militao no es tan obligatorio utilizar un estilo de química de sombra. Anclaba bien. Umtiti sí lo veo más con sombra. Pero el ritmo es muy muy bueno. Muy similar al ritmo de Umbarán. Muy similar a un ritmo de Sergio Ramos para este Samuel Umtiti. El segundo tema. El drible. Me parece un poquito mejor la movilidad de Militao. Lo voy a decir. No es que sea tronco este Umtiti como un Smoling. Nada que ver. Es buena la movilidad. Pero no es la mejor como la de Militao. Militao es un defensa que es muy fácil de utilizar. Por eso me encanta Militao. A mí en lo personal. Porque esta pregunta me lo hacen muchísimo. ¿Militao o Varane? A mí me gusta más Varane. Pero Militao es más fácil de usar. Entonces en la movilidad Militao es una maldita bestia. En el caso de Umtiti está bien en el tema de la movilidad. Solamente que no está al nivel de Edher Militao. Y lo que sí me parece mejor este Umtiti es en lo físico. Me parece más físico que Militao. A pesar de medir 5 centímetros menos. Pero me parece que llevas ese 1.82 al límite con este Umtiti. Los tacles. Te quedas con el balón la gran mayoría de veces. El juego aéreo de este Umtiti también es muy muy bueno. Se le nota muy bien reflejado ese 99 de salto. Repito. No estoy diciendo que Militao sea débil. Porque no lo es. Es una bestia también. El desasiado es de los 5 mejores defensas del juego. Pero en el tema físico sí me pareció un poquito más contundente Samuel Umtiti. Y en lo defensivo me parecen muy similares. Los dos Militao y Umtiti. De verdad no me quedó mal este Umtiti. Y en varias ocasiones hizo autotacles o autoblocks muy muy buenos. Destaco uno de un centro, una diagonal que es el rival. Y Umtiti se barre muy muy bien. Cosa que es como un 50-50. Y me gustó ver eso Umtiti. Muy buenos autoblocks. Muy buenas animaciones defensivas. Aprietes o no aprietes el botón de círculo B para hacer tackle. La verdad es que defensivamente está muy bien este Umtiti. Es un jugador muy sólido. Gente. Y a mí lo que más me gusta de este Umtiti. La razón por la cual no me gustó que hubiera tanta crítica con este jugador. Es el precio. Cuesta 160 mil monedas. Gente. Repito. Es menos de la mitad del precio de Militao. Y es casi una tercera parte del precio de Varane. Es un muy buen precio para este Militao. Pero si fuera un rendimiento tipo Smalling. Diría. Bueno. Aunque te lo regalen. No vale tanto la pena. Pero gente. Siendo un defensa top. Siendo un defensa muy sólido. En los cinco partidos que lo probé. Ahí con Eder Militao. Que no extrañé a Ramos en ningún momento. Que ya saben lo bueno que es Ramos. No estoy diciendo que sea mejor. No estoy diciendo que sea igual de rendimiento que Ramos. Pero el chiste es que no lo extrañé tanto. Como por ejemplo a Capita en la review de Smalling. Habla muy bien de este Umtiti. Es un defensa que honestamente puedo recomendar mucho. Me parece mejor que Militao o Varane. Puede que no. Lo que dice Fra muchas veces. Ya están muy calados. Caladísimos. Militao y Varane. Yo si tuviera un Varane y un Militao intransferibles. O un Militao Ramos. O un Varane Ramos. No me vería mi defensa. Yo creo que está muy bien. Por el momento. Y esto va a ser algo que voy a volver a decir en la parte de la calificación final. Porque a veces no ven los vídeos completos. Pero si tuvieran a dos defensas del Madrid intransferibles. Probablemente no me haría a este Umtiti. Ahora. Si tienes alguno de los dos transferibles. Quieres monedas. O puedes craftear a este Umtiti. Siempre has querido un defensa top de la Liga Santander. No lo puedo recomendar más. Es súper crafteable. Muy barato. Y la verdad es que tiene un rendimiento. Que si bien no es necesariamente mejor. Que el de Militao o Varane. Es muy comparable. Muy muy comparable. Por un precio que es significativamente menor. Y repito. Crafteable. Un defensa que afortunadamente los stats defensivos. Los stats físicos se ven muy bien reflejados. Es un defensa top. Es un defensa muy muy confiable. Un defensa destacado en FIFA 21. Incluso a estas alturas del juego. Muy recomendado. Este Samuel Umtiti Futis de 96. Y bueno gente. Ya para terminar con este vídeo. ¿Qué opino de este Samuel Umtiti Futis de 96? Un defensa que a mí me sorprendió mucho. Porque muchos stats de este jugador. Se ven muy bien reflejados en la cancha. Y era una carta que no habíamos probado. En ninguna versión. En esta temporada. Porque no tuvo versiones especiales. Porque no jugó nunca con el Barcelona. Todo el tiempo. Bueno. Sí jugó. Pero muy muy poquito. Porque la gran mayoría del tiempo. Estuvo lesionado. O muy condicionado. A mí me sorprendió mucho. Que si rindiera este Umtiti. Repito. Yo siempre traté de darle el beneficio. Lauda por el tema del precio. Es un precio muy accesible. Y es muy crafteable. Esta carta. Yo no entiendo por qué tanta crítica en Twitter. Solamente porque se llama Umtiti. Empezaron las críticas. Les digo que yo le voy al Barça. Pero en todo caso. Yo debería odiar a este Umtiti. Y no debería darle ningún tipo de beneficio. Pero gente. Con el precio que tiene. Claro que le da el beneficio. Y afortunadamente. Rindió muy bien. El tema de la pregunta. Mejor que Militao. Ovarán. Ya la respondí a la parte de los clips. Lo vuelvo a responder ahorita. No es necesariamente mejor. Pero es un defensa que está. Casi al nivel. Muy muy comparable a Militao. Y tiene una fracción del precio de Militao. Es la mitad. Menos de la mitad. Del precio de Militao. Y casi una tercera parte del precio de Varane. Cómo no puedo recomendar a este defensa. Cuando rinde muy bien. Y es tan barato. A comparación de los otros defensas. De la Liga Santander. Aparte de que tiene muy buenos links. Siendo del Barcelona. Y siendo francés. No encuentro ninguna razón. Para no recomendar a este Umtiti. Repito. Si no tienes. A Varane Militao. Varane Ramos. Militao Ramos. En tu equipo. O. Si los tienes intransferibles. Ahí es donde no lo puedo recomendar mucho. Porque no me parece mejor que Militao Varane. Aunque es muy comparable el rendimiento. Pero. En caso de que quieras. Algún defensa de este nivel. De la Liga Santander. Y no te alcance para Militao. No te alcance para Varaneo. Simple y sencillamente. Te de codo. Gastar las monedas que cuestan. Crafte a este Umtiti. Te va a rendir muy bien. Lo probé en 5 partidos. Repito. El contexto fue muy adecuado. Para este Umtiti. Partidos complicados. Y me respondió muy bien. En ningún momento. De extrañar Ramos. De decir. Ya quiero acabar esta review. Para volver a usar a Ramos. Y ya no perder. En ningún momento. Respondió. Muy. Muy bien. Este Umtiti. Y por eso es que le pongo ese rendimiento de 95. Es una décima inferior al rendimiento que le pongo a Militao. Detalles. Militao siente un poquito más rápido. Poquitito. Y le puedes poner un estilo de química de ancla. Cosa que con Umtiti yo recomiendo más sombra. Se siente más rico a la hora de moverse. Es muy fácil de usar Militao. No digo que este Umtiti sea difícil de usar. Pero definitivamente. Es que Militao es el defensa más fácil de usar de todo el juego. En mi opinión. Y en el tema de la destrucción. Prácticamente iguales. Y también un pequeño detallito de este Umtiti que no mencioné en la parte de los clips. La estamina. La estamina no es mala. Gente. Los que saben cómo juego. Yo juego con 4-3-1-2. Los laterales los disparo al ataque. Y por lo general los centrales siempre quedan en desventaja numérica. Entonces mis centrales todo el tiempo están corriendo los desgraciados. En el caso de ese tipo de planteamientos. O planteamientos en los cuales tú utilices presión. Umtiti se cansa en los últimos 10 minutos. Sí está un poquito cansado. No tuve ningún problema. Ningún problema. Sufrir los triangulazos. Ni mucho menos. Pero sí está cansado. Y es un tema ahí. Un asterisco. Que no es mala la estamina. Pero en ese tipo de planteamientos. Pues en los últimos minutos o tiempos extra. Sí te puede causar un poquito de ruido. Cosa que con Militao. Pues no hay tanto problema. Porque Militao tiene una estamina perfecta para un central. También una diferencia. Y por eso es que le pongo una décima menos a este Umtiti. En todo lo demás. Gente. Es muy 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 comparable a Militao. De verdad. Los sé juntos y. Muy bien. Muy muy bien. Este Umtiti. Calidad precio. 168 mil monedas. Por un defensa. Que rinde así de bien. Con esos links de la Liga Santander. W de grande. Calidad precio 90. Por eso es que le pongo ese calidad precio a este Samuel Umtiti. Y por último. Hablando de los apartados individuales de este Umtiti. El ritmo es un 9 muy muy sólido. No le puse el 10 de Militao. Porque a Militao le puedes poner ancla. Le puedes poner motor. Y va a correr igual de rápido el desraciado. En el caso de este Umtiti. Tienes que utilizar más sombra. Por eso es que le pongo ese 9. Súper súper sólido. El drible. Lo mismo. Es un muy buen drible para un central. No es tan bueno como el de Militao. Por eso es que le pongo ese 8. Defensa y físicamente. Me encantó este Umtiti. 10 en ambos apartados. El juego aéreo. La fuerza. La agresividad. Las animaciones. Los autotacles. Los autoblocks. Muy muy buenos. Para este Umtiti. Y por último. La distribución. La salida de balón. Es decente. No es la mejor del juego. No es un Ramos. Pero está muy bien. Por eso es que le pongo ese 9. La mejor manera de describir a este Samuel Umtiti. Y Futis de 96. Es que es un defensa. Muy. Muy bueno. Muy comparable. A Militao. Y Varane. Si bien. No es un defensa. Que me parezca mejor. Que ninguno de estos dos. Me parece que tiene un rendimiento. Muy muy similar. Y lo más importante. Por una fracción del precio. Menos de la mitad. Perdón. Del precio de Militao. Casi una tercera parte. Del precio de Rafael Varane. Y esto hace que sea un defensa. Que en caso. De que no tengas un Militao Varane. Varane Ramos. Militao Ramos. En tu equipo. Y quieras un defensa top. De FIFA 21. Yo te sugiero hacer. O craftear. Este SBC. Si les gustó este video. No olviden darle like. Y sobre todo. Suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que no se pierda ningún video. Que suba en este canal. Gente. Se viene la tier list de delanteros. En el canal de Fra Filder. En Twitch. Para que vayan a su canal. Lo sigan. Estén muy pendientes. Entre 2 o 4 de la tarde. Se va a grabar en vivo. Y yo creo que el día de mañana. O pasado mañana. Está el video. En su canal de YouTube. Estén muy pendientes ahí. Y también les recuerdo. Que hay directos todos los días. De mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales. De Central Gaming. En la descripción del video. Por el video. Hoy sea todo. Y nos vemos en el próximo video.